hola a todos y bienvenidos de vuelta a un gameplay de canal estamos aquí de minecraft 1.7.2 waka aislands episodio número 2 y si se preguntan por qué justo estoy aquí en vez de en vez de donde lo dejé en el episodio pasado es porque bueno estoy pensando que está bien que vaya a ser una serie de mods pero antes tengo que revisar algunos y tal pero justo no tengo tiempo como para grabar y al mismo tiempo jugar así que lo voy a estar revisando en esta serie o sea es una tontería pero dije bueno si voy a grabar esta serie tengo que aprovecharla ok así aquí pongo f3 ven aquí que tengo 70 mods activos lo sabéis que me pasé un poquito este tengo varios 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 que añadí además del mod pack de planeta vegeta que había comentado y estoy aquí justo porque hice una copia de donde me había quedado el mapa en el episodio anterior que era por ahí por ahí en el puente lo que pasa es que según yo había hecho una copia pero en realidad no era una copia y ahora este estuve jugando en el mapa original y haciendo algunas cosas para ver pues si había una competencia con los mods y resulta final que en realidad pues dije bueno pues ya está todo bien voy a jugar en el original y no ya no estaba así que lo que hice fue pues volver a empezar en un mundo nuevo pero quitar las cosas que ya tenía ya quitar este el cofre que estaba por aquí la mesa de trabajo los tres hornos y todo eso para que luego no dijeran que estoy haciendo trampas voy a agarrar esta antorcha por cierto por cierto tenía un pack de texturas diferente la vez pasada ya éste me di cuenta de algo exacto de algo en concreto que realmente no estaba jugando con aquel pack porque me gustara sino porque me gusta la animación de la antorcha es triste pero es cierto sólo estaba usando ese pack por la antorcha así que dije bueno pues este realmente este pack no me gusta mucho no me gusta la animación no me gusta a ver déjenme acomodo el micro este no me gustan muchos bloques y sobre todo odio 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 lo del pico a ver como se ve así que dije bueno pues voy a jugar con el original sólo voy a cambiar la textura a la antorcha así que tengo la antorcha del otro juego del otro pack esto quito por cierto por cierto ven aquí tengo cuarenta y siete páginas de mods es una pasada quizás se me fue un poquito con esto de los mods igual al final termine quitando algunos ya quité varios como por ejemplo uno que tenía de unas brujas elementales y que pasa con esto este este lo quité porque oye lo que pasa es que me molesta a veces como que como que se me quitan los los ítems como que me desaparecen hermano no tengo ni idea de por qué si este comentaba que que ese mod de las brujas y está bastante bastante chetado y es un poquito difícil seguirle amigo se me olvidó poner este las escaleras que haya puesto en el episodio anterior pero no importa no importa a ver si esto está grabando supone que sí es que justo me dio tirones es por eso justo que estoy revisando lo que les comento de los mods para para ver si alguno si alguno que otro me da problema mientras trabo pues no implementarlo o si es mucha carga para el ordenador tener setenta más activos con nuestro modo turbo y continuo a ver a ver no justo abrí ok vale 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 bajo por aquí bajo por aquí eso ya estaba no el problema era lo que venía es esto ok esa calabaza la tenía la perdí así que no la voy a tomar voy a empezar a eh o o o o o creo que esto lo puse cuando hice hice las pruebas así que tengo que acordarme de no pasar por ahí que no voy a decir que me caiga entonces se supone que el mapa anterior también lo tenía ok ok ocupo ocupo llegar rápido a la piedra me estaba costando un poquito ah una de las cosas que me gusta de de este mod que se llama este dynamic lights es que por ejemplo si tiro una torcha igual me ilumina porque porque así es el mod size a ver a ver a ver eso está super genial ya puedo dejar la la torcha por aquí bueno ahorita lo voy a poner e igual me está iluminando por si solo tengo una o por ejemplo que bajemos a la mina y que solo tenga dos una para estar usando y otra para pues mientras estoy picando al usar pues pongo la torcha no sé si me entiendan eso les llevo entiendo a ver bajo por aquí ahora tengo este otro mod instalado que es para usar este dos cosas a la vez por ejemplo puedo poner la torcha por aquí y el pico por acá lo que pasa es que no no ilumina como debería porque porque no es compatible con el mod por eso justo ahorita no lo estoy usando pero si que lo voy a usar cuando tenga una una espada pues para hacer dos cosas a la vez vale ok ahora esto es extraño esta serie era se supone que survival y ahora se convirtió en una serie de mods así somos en el primer episodio es una serie de survival y en el segundo es una serie de mods lo único que me pesa de lo que perdí en el episodio pasado cuando me mató un maldito lepismo ay o sea nunca había muerto nunca había muerto nunca había muerto por un maldito lepismo esta vez fue lo memorable este esto estará abierto a LAN no tengo ni idea es que se me hace extraño que esto se como que me de como si fuera un servidor o sea que se me lagué que rompa un bloque y al final no se quiera romper este mod que acabo de usar se llama este decapitator que lo que hace es que si te hagas la parte de abajo de un árbol se tala completo tal y como si fuera un árbol de verdad pero entre más entre más grande es el árbol pues más se tarda lógicamente por ejemplo con este se tardan mucho más estoy seguro a ver a ver a ver a ver necesito madera a saco porque quiero ir a otra isla vi una por a ver a ver bueno les mostraba por donde pero no quiero dejar de de talar este árbol porque voy a perder toda la madera aquí vale vale uy un jabalí estoy estoy en pacífico si si en pacífico entonces si lo mato no me ataca vale como que como que me la dio un poco matar al jabalí no tengo ni idea de por qué ya lo había comentado que como que me daba problemas este y por qué no toma esto vale vale esto debe ser de ahí arriba no no tengo ni idea 14 64 ah vale 64 y así hay ocasión de esta la norma así como les decía el molde de más criaturas que añade diversos animales como que como que nunca nunca me va bien no tengo ni idea de por qué vale ya no me quiero caer ahora tomo esto por aquí vale vale antes de irme antes de irme voy a hacer dos cofres porque es otro mod que tengo instalado que está súper genial realmente cuando cuando empieza la serie este a ver si 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 vamos cuando así como decía cuando empieza la serie de es que justo se me va el nombre si cuando empieza la serie de mods no sé por qué a veces como que estoy hablando estoy comentando bueno estoy tratando de comentar porque lo que yo hago realmente no es comentar sino decir por las estupides es que no se me da eso de estar jugando estar comentando realmente parece fácil pero no lo es porque o te concentras en el juego o te concentras en la chale y es muy diferente cuando estás hablando con un amigo que está jugando al mismo tiempo porque estás comentando ay 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 me estoy llenando me estoy llenando como sea decía cuando inicie la nueva serie pues en el primer episodio les voy a dejar el pack de mods para que descarguen pues el pack completo y lo puedan jugar como una versión nueva de minecraft o sea que vayan al lanzador y pongan versión de y a canona forody que es el nombre del canal y pues así para que tengan los mods quizás al final y si me quede con los 70 que no estoy seguro quizás me quede con unos 60 64 50 algo así vale llegué aquí ahora no tengo no tengo antorchas van a empezar parece ah no 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 debía haberme quedado allá e intentar tomar un poco de carbón si bajo aquí habrá carbón voy a hacer mi en la mesa de trabajo la dejé allá no me lo puedo creer es que no me gusta trabajar doble o sea hacer dos mesas porque siento que estoy despreciando recursos vale esto por aquí tengo una pala por cierto yo sé que voy a ocupar comida voy a hacer varios de estos voy a venir aquí y a ver a ver a ver vaquita lo que me gusta de estas vacasetas que son hermosas es que te dan comida gratis ahorita no se está viendo pero pues tienes estofado de hongos gratis esto no sé exactamente cuando vaya a dejar de ser este o sea cuando se le vaya a quitar la dificultad de fácil a difícil digo de pacífico fácil o o realmente no sé hasta que dificultad irá pero pues por mientras tengo que ir preparándome con la comida porque según leí la descripción en el capítulo pasado no va a haber mucha comida por aquí así que tengo que estar preparado vale esto por aquí por aquí debería haber carbón al menos un poco me imagino ¿no? a ver tomo esto por aquí lo vuelvo a poner por acá bueno quizás al final también esta textura la ponga como la entorcha original solo que ya miento de hecho es lo que tenía pensado hacer solo que no lo hice porque no tengo tiempo como siempre esto me hile muy bien venga 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 más carbóncito para antorcheras cuatro cuatro seis ocho nueve más 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 vengo por aquí hay de verdad que me gusta esta animación a ver agente algo para mostrarles la animación que hace mi personaje está como así luego no 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 a ver sin eso puros puños es que hace como si estuviera golpeando sabes y ahora con la entorcha hace no sé hace una animación super buena no sabría explicarla exactamente vale ok ahora esto yo lo siento que voy a caer porque estoy poniendo esto aquí no tengo ni idea para que no se vaya a caer esta vaquita si pudiera suicidarme o sea si las reglas del juego lo permitiera lo haría para mostrarles una cosa muy guay de un mod que instale pero por ahorita no puedo porque tengo que esperar hasta que muera que igual es el mismo capítulo de hoy así que no tendría que esperar mucho así porque el modpack de Planeta Vegetta no tiene ninguna ningún mod de una tumba y me estaba preguntando por qué y es porque al descargar un mod que se llama Gravestones que es de tumbas me di cuenta que no era compatible con algún mod del pack porque me sacaba del juego así que lo que hice fue buscar otro mod que yo conozco que se llama Bam Graves creo que se llama así igual me lo estoy jugando y resulta que si es compatible tengo otro mod de tumba que es compatible lo único que tengo que traer al momento de morir es dos cofres cuando me muera se van a dar cuenta de por qué a ver no estoy encontrando nada por aquí porque me molesta un poco intenté intenté también poner el mod no 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 vaquita 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 te vas a caer bueno si tú te quieres caer es tu problema yo no me dan su cupón realmente cupón una de ustedes con la letra O desactivo esto y luego lo voy a activar desactivo igual con los shaders este pues como ya saben los shaders también tienen esta posibilidad de que de que lucen el camino pero pues el mod está mejor creo que otra vez dejo de grabar no 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 está grabando vale ok ahora seguimos seguimos podría regresar ya para allá y luego ir a allá donde me mataron la primera vez para ir a esa isla no me fío ni un poquito de esto siento que me voy a caer en cualquier momento no 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 ah por cierto por cierto por cierto se me olvidó mostrar algo algo muy importante no realmente no es importante a ver por qué por qué siento que 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 me estoy dejando de grabar para 45 cuadros por segundo realmente ya me ha pasado muchas veces que me impresiona esto de de mi ordenador porque eh esto es una mina es una cueva esto no recuerdo haberlo hecho yo vale a ver a ver a ver me llevo esto me llevo esto si como sea este como les decía mejor dicho como sea digo otra vez esta manía me está me está dejando loco la de ver si 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 no está uy 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 la de ver que 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 esté grabando a ver ok les comentaba que impresione mi ordenador porque realmente yo piense que con 70 mods iba a ir super super lento no sé a unos 10 fps y que me iba a dar problema a ver voy a quitar esto porque se está volviendo un poquito mal listo lo de la luz yo vengo de acá no vale me acaba de dar un tirón otro tirón justo aquí para acá que hay a ver no 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 que fue eso que fue eso vale ok acabo de activar una placa de presión y lo peor es que ni siquiera me di cuenta ok ahora seguimos con esto por cierto se me olvidó poner el cronómetro pero hasta ahorita realmente no va tan mal aquí dobla aquí hay un cofre que dice arena de armas anda listos para spawnear al wither lo puedo dejar aquí porque realmente lo puedo spawnear aquí no no lo llevo mejor no me lo llevo no me lo juego porque igual y muero mejor ya sé dónde está y lo que voy a hacer va a ser salir no 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 igual también me lo llevo jugando y me ahogueo algo mejor le doy a este botón espero que sea un botón fiable vale decía volver a entrar el laberinto ahora más o menos sé dónde está eso para volver después acabo de escuchar un bicho aquí se escucha un bicho vale ok ahora lo que tengo que hacer sería volver a mi casa bueno volver a donde aparecí por primera vez a ver hago antorchitas por aquí se me desaparecieron los palos lo normal de minecraft es uy un un este ¿dónde lo vi? ahí hay pájaro pájaro pájarito eh mira qué mono bueno no sé eh a eso se les puede amastrar tengo entendido con semillas patito 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 eh ¿qué es esto? vale a ver uso onigiri ah un poco de arroz vale eh no 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 que tome que tome que tome que tome pending que es pending pending block no 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 esto lo tomé por accidente vale ahora continúo no 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 iba hacia allá y me detuvo me distrajo ese pajarito el pajarito más tarde igual y si tengo más semillas puedo puedo este hacer lo mío un cerrito por aquí un patito esto ¿qué diablos es esto? ¿o era? no tengo ni idea vale hay que acordarse que por aquí es muy fácil morir porque el creador del mapa quiere que muera vale esto por acá esto por acá esto por aquí la verdad que me da un miedo que flipas esto porque no quiero morir otra vez y ya estoy viendo que voy a morir al final por una caída bueno ya morir por primera vez que la segunda vez que muera va a ser por una caída porque ya me ha pasado jugando tantas veces que es que me conozco casi casi ahorita casi me cae es que me conozco vale voy a ver cuánto tiempo llevamos grabando va a 22 minutos hasta aquí terminamos el episodio espero que les haya gustado que me dengan en comentarios sus consejos y tal y no voy a venir por aquí porque no quiero que me maten la pisma de nuevo ¿qué podría hacer? ya digo es que realmente no hay muchos objetivos aquí solo llegar a otras islas descubrir un portal al nether esa isla está súper súper chunga ¿no? eso es diamante diamante por ahí 2 de diamante para hacerme una espada que no estaría mal y de hecho no, no, no podría poner uy acabo de agarrar otra ¿vale? podría poner esto por aquí y esto por acá ¿no? esto por aquí y esto por acá así podría pegar a los enemigos al mismo tiempo ya saben que la hacha igual puede funcionar como una espada solo tiene uno menos de daño de ataque y así puedo pegar a los enemigos al mismo tiempo y pues estaría súper bueno bien aquí dejaremos el episodio de hoy es este es un episodio trascendental porque el episodio anterior era era una serie survival y ahora es una serie de mods bien uy un elefante pequeño ¿cómo se las doméstica? no tengo ni idea le me da 40 FPS uy 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 acabo de pegar un elefante me siento otra ¿eh? ¿no? o sea que las armas que tengo en el otro inventario me aparecen me aparece flotando ¿en serio? cuando le doy a los dos botones este no aparece la la animación de la espada bien con dos espadas en la cabeza dejaremos el episodio espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente gameplay hasta la próxima y adiós que genial se ve